si ustedes colocan esto acá esto va a quedar bien abajo y enterrar la semilla nosotros tenemos enterrar la semilla de 2 a 3 centímetros si colocamos esto acá queda muy arriba muy arriba entonces la semilla queda así acá vamos con eso aquí vamos con la calidad profundidad aquí es donde van los platos y rosífica los desactivamos y esas cositas amarillas es también para calibrar para que es eso profe? es que eso tenemos unos platos unos platos en orificios para mover esto usted está cerrando abriendo esos orificios profe una preguntita allí cuando sembramos el maíz sembramos diagos porque diagos semillas cuando sembramos ese maíz que fuimos a sembrar ese es el progreso plato si al churro porque también se puede sembrar diagos en esa máquina a sólo hora? vale por acá hay alguna pregunta? a que hora es el quiz?